Cumbia, cumbia, cumbia Dime chica bonita, ¿cómo te llamas tú? Me gusta tu boquita, yo te quiero besar Me gusta tu boquita, ¿por qué te ofrece a mí? Tu linda mini falda, me hace enloquecer Dime chica bonita, ¿cómo te llamas tú? Me gusta tu boquita, yo te quiero besar Me gusta cuando pasa coqueteando frente a mí Tu linda mini falda, me hace enloquecer Oh, 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 me enamoré, me enamoré Oh, 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 de esa chica bonita Oh, 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 me enamoré, me enamoré Oh, 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 me enamoré de esa chica bonita Quería hacernos llorar, pero aquí estamos Cantando Dólares Dime chica bonita, ¿cómo te llamas tú? Me gusta tu boquita, me gusta tu boquita, yo te quiero besar Oh, oh, me enamoré, me enamoré de esa chica bonita Oh, oh, me enamoré, me enamoré de esa chica bonita Oh, 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 me enamoré, me enamoré de esa chica bonita Oh, 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 me enamoré, me enamoré Oh, 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 me enamoré Y es esa chica bonita